Y donde están las palmas arriba, vamos, vamos Esto es Pasión de Sábado, en vivo Y dice Estuve con otra, queriendo olvidarte Y no fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no pude un minuto con ella enredarme Era obsesionante, en su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire, quedó llenado de este vacío Sin final, te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía, en ella te veía Que absurdo y que tonto pensar Que con otro cuerpo te iba Y que no ven las palmas arriba, loco, vamos Esto es Pasión de Sábado, arriba, pasión Para todo el país, para Córdoba Santa Cucurí, Tucumán, Catavaria Todo el mundo, arriba, loco Aún no sé por qué te fuiste de mi lado Te lloré en tu partida como un niño abandonado Mi cuerpo te grita que regreses otra vez Que me abriga en tu piel y contigo amanecer A ver, como cantamos todos Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía, en ella te veía Que absurdo y que tonto pensar Que con otro y la tribuna con las palmas, loco, vamos Estás enterrada en ti Yo pensaba es que yo te llevo grabada Lucio, vamos Lucio, Lucio Di Santo Para todos los cuarteteros del corazón Vamos todo el mundo en casa, bailando para arriba Eso, todos, y como dice Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía, en ella te veía Que absurdo y que tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Fuerte ese aplauso para todos ustedes Fuerte el aplauso realmente para Damián Córdoba abriendo el programa Qué fuerza Muy buen día Buenos días, bienvenido, besito Qué espoleta Abrimos el programa y ya volvemos con vos Qué energía, por Dios Está fondo, siempre está fondo Ay, qué lindo No, 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 no Gracias.